Voy a dedicarle el siguiente tema a toda la gente de la cocina que nos ha entendido muy bien esta noche. Que se me parece un fuerte... Un fuerte aplauso para ellos. Están levantando los brazos de acá, lo veo. Muy bien. Se nota que nos dan bien, te parece. Sí. ¿Te disfrutó? Todavía te estoy esperando, pero ya está papá. Pasó. No, 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 no. No, no. Igual que por la que desierta, la pánica, la pánica, la pánica, la pánica. Sería posible que suerte de descanso. No, no, no. No, no, no. No. No me caso porque es más, no me engañan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!